La reproducción entre especies diferentes como un caballo y un búfalo, dos animales de géneros distintos dentro de la familia Bobidae, plantea varias interrogantes biológicas, genéticas y prácticas. Aunque teóricamente podrían compartir ciertas similitudes anatómicas, las barreras genéticas y biológicas probablemente harían que un cruce natural fuera inviable. Sin embargo, si imaginamos un escenario hipotético donde se supera esta barrera, mediante ingeniería genética, por ejemplo, el resultado sería un híbrido con características únicas provenientes de ambas especies. A continuación, se describe en detalle cómo podría ser este ser ficticio en términos físicos, comportamiento, salud y demás aspectos relacionados. El híbrido, que llamaremos cabúfalo, podría tener un tamaño intermedio entre un caballo y un búfalo. Un caballo promedio mide entre 1.4 y 1.8 metros de altura a la cruz, mientras que un búfalo de agua puede alcanzar hasta 1.7 metros. Por lo tanto, el cabúfalo probablemente tendría una altura de alrededor de 1.6 metros y un peso proporcional, estimado entre 600 y 800 kilogramos. El pelaje podría combinar la suavidad y variedad de colores de los caballos con la textura más gruesa y densa del búfalo. Podríamos imaginar un híbrido con un pelaje corto y resistente en zonas como el lomo y el cuello, pero con patrones de color similares a los de un caballo. La forma de la cabeza probablemente sería una mezcla entre la robustez del búfalo y las proporciones más refinadas del caballo. Es posible que desarrolle pequeños cuernos curvados, como los del búfalo, aunque en tamaño reducido debido al aporte genético equino. Las extremidades serían robustas como las del búfalo, con cascos anchos para adaptarse a terrenos húmedos o pantanosos. Sin embargo, la musculatura y la flexibilidad recordarían a un caballo. La cola podría ser una fusión, larga y delgada como la de un caballo, pero con un mechón de pelo más grueso en el extremo. Ambas especies tienen comportamientos gregarios, lo que significa que el cabúfalo sería altamente sociable, prefiriendo vivir en manadas o grupos. Sin embargo, la combinación de instintos podría generar un comportamiento variable, podría ser más dócil y entrenable como un caballo, pero con momentos de territorialidad o agresión similar al búfalo. El híbrido sería herbívoro, con una dieta basada en pasto, hierbas y hojas. Podría tener una capacidad digestiva robusta, heredada del búfalo, que le permitiría procesar alimentos fibrosos en condiciones adversas. El cabúfalo podría heredar la resistencia y velocidad del caballo, combinadas con la fortaleza y adaptabilidad del búfalo a diferentes climas y terrenos. Esto lo convertiría en un animal útil para trabajos agrícolas o de transporte en zonas rurales. Como en otros híbridos, podrían surgir complicaciones genéticas. El cabúfalo probablemente sería estéril, como ocurre en híbridos como la mula, cruce de un caballo y un burro. Esto se debe a diferencias cromosómicas entre las especies progenitoras. Caballos tienen 64 cromosomas, mientras que búfalos tienen entre 48 y 50. La salud del híbrido podría ser delicada debido a posibles incompatibilidades genéticas. Esto podría predisponerlo a problemas en el sistema inmunológico o enfermedades metabólicas. Su longevidad dependería de su genética predominante, con una expectativa de vida entre 15 y 20 años. Como se mencionó, el cabúfalo probablemente no sería capaz de reproducirse. Este factor limitaría la posibilidad de crear poblaciones sostenibles del híbrido, a menos que se utilicen tecnologías avanzadas como la clonación. El cabúfalo podría desempeñar un rol interesante en ecosistemas mixtos. Por ejemplo, su habilidad para adaptarse a terrenos variados lo haría útil en zonas agrícolas o de pastoreo. Sin embargo, la introducción de híbridos en un ecosistema puede tener consecuencias negativas, como la competencia con especies nativas. Dado su carácter híbrido, el cabúfalo podría ser visto como un animal exótico o utilitario. En culturas donde se utilizan caballos y búfalos para trabajos agrícolas, este híbrido podría ocupar un lugar destacado. Su fuerza y resistencia serían valiosas en labores pesadas, mientras que su velocidad lo haría útil para transporte. La creación de híbridos plantea dilemas éticos. ¿Es correcto alterar la genética de animales por beneficio humano? ¿Qué implicaciones tiene para el bienestar del animal? Estas preguntas serían esenciales al considerar la existencia del cabúfalo. El cabúfalo, como concepto, es una fascinante exploración de los límites de la biología y la genética. Su creación hipotética abre un abanico de posibilidades en términos de utilidad, comportamiento y adaptación. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, biológicos y de salud. Aunque actualmente no es posible cruzar caballos y búfalos de manera natural, imaginar un híbrido como el cabúfalo nos permite reflexionar sobre las capacidades de la ciencia y nuestra relación con el mundo natural. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazadón.